El alcalde de Mazatlán, Joel Boussieguez Lizárraga, señaló que de no cumplir con los compromisos pactados en el contrato, la empresa que recibió la concesión del Estadio Teodoro Mariscal sería rescindida de ese acuerdo. Mencionó que la concesión tenía para renovarse como fecha límite durante el 2020, pero se adelantó para que la empresa corriera con los últimos gastos de la terminación del estadio, que rondan los 80 millones de pesos. Lo que sucede es que para terminar el estadio, pues los recursos que se estaban aplicando se agotaron, llegaron a un límite, entonces la empresa Espectáculos del Pacífico, así se llama, me dijo, adelante, yo continúe, yo continúo con la terminación del estadio, porque creo que alrededor de 85 millones de pesos es lo que falta para concluir y terminar totalmente la obra. Nada más que sí, pues garantícenme que me van a dar una concesión para seguir yo operando el estadio Teodoro Mariscal. Mencionó además que el ayuntamiento ya contaba con la solicitud de renovación desde cinco meses atrás, así como que dicho convenio sería firmado por la compañía la semana entrante. Esta solicitud que teníamos de esta concesión, de esta renovación, es una renovación de la concesión nada más. La teníamos desde hace como unos cinco o seis meses atrás, y no sé, por diferentes razones, pues no se veía sometido a la consideración del honorable ayuntamiento de Amajatán, que lo conforman los regidores, el síndico procurador y un servidor. Seguramente la semana entrante lo vamos a firmar. Señaló que el estadio estaría en condiciones de recibir la Serie del Caribe para el próximo año o para el 2020. Con imágenes y la edición de Pedro Velarde reportó. Para las Noticias TVP, Eduardo Sainz.